Gracias por continuar con nosotros, aunque quisiéramos, parece que no podemos evadir el tema de la crisis económica y sus efectos, ya en el caso específico del Estado de México tuvo consecuencias y el gobierno del Estado anunció la semana pasada un recorte de 2 mil millones de pesos a su presupuesto. Y un recorte que va a repercutir en menos obra pública, según lo dijo el secretario de Finanzas, Luis Videgray, pero también en menos salarios para asesores, que son plazas eventuales, ya que de acuerdo con los derechos, él señalaba que no se le puede disminuir las percepciones a otro tipo de servidores públicos. Es tan grave el problema económico y financiero que nunca se había optado por un recorte que involucraba la cuestión de obra pública. Siempre había contención del gasto, autoridad y racionalidad del gasto, pero en un gasto corriente. Ahora, el grueso del recorte, mil quinientos cuarenta millones, se dan para obras públicas. No se van a hacer obras públicas este año por esa cantidad, lo que implica que muchas personas van a quedarse esperando con la atención a sus problemas de obra y servicio. Y es importante, efectivamente, no solamente por las obras que realice y la imagen que dé a los gobiernos, sino porque las obras públicas generan inversión, generan empleos, y ahora con esto, pues, sí se afecta de manera directa e indirecta a la población. Sí, es una derrama importantísima y reactiva a la economía, la cuestión de las obras públicas. Y, precisamente, una de las medidas anticíclicas en un momento de dificultad económica es la construcción de obras públicas. Aquí se está haciendo al revés. Efectivamente. Y, bueno, también rápidamente queremos mencionar que, finalmente, ya la semana pasada se concretó que el empresario Julio Lujambio, expirista, acaba de renunciar a las filas del PRI, ahora va a ser candidato a la alcaldía de Metepec por el PRD y el PT, en espera de que Convergencia también se pueda sumar a la candidatura común. Sí. Yo creo que, en el caso de aquí, es notable porque, pues, se trata de una sola candidatura, aunque Metepec es importante como municipio, pero ha obtenido mucha cobertura su situación de Julio Lujambio, ¿no? Y, ¿no? Y la verdad es que sí viene a alterar el equilibrio y la correlación de fuerza entre el PRI y el PAN ahí, ¿no? Y es muy probable que ponga en dificultades y en apremio al PRI para poder recuperar a ese municipio, ¿no? Sí. Evidentemente, el PRI estaba apostando a ir. Todo el mundo sabía que Ana Lilia Herrera Sando, que aunque todavía no ha sido ratificada, va a ser la candidata del PRI. Y por el parte del PAN ya está Javier Maguá Trobert. Entonces, se veía pareja la situación. Parecía que el PT no tenía una figura. Y al jalar a Julio Lujambio, la situación se empareja. El voto de Metepec, que es muy volátil, ha cambiado constantemente. Tan es así que hay partidos distintos en alcaldía y diputaciones locales y federales, ¿no? Yo creo que con esta decisión del empresario está muy preocupada Ana Lilia Herrera, seguramente. Y debe estar muy contento el candidato del PAN, porque después de todo, él es un PRIista de cuando menos seis años para acá, pero con mucho raigo, con mucha simpatía entre la gente. Y si va a quitarle voto a alguien, cuando menos en mayor medida, se lo va a quitar al PRI. Además, él tiene una organización que ha estado trabajando, que incluso estuvo patrocinando los eventos del Ayuntamiento de Metepec. La verdad es que la gente lo conoce. Él mismo ha señalado que ninguno de los otros candidatos ha hecho tantas obras como él y tanto servicio al PAN. Sí, eso le va a causar muchos problemas al Partido Revolución Funcional y a su candidata. A ver si no, también afecta a los demás candidatos, ¿no? Efectivamente. Y bueno, también rápidamente queremos señalar que hace unos días se dio a conocer una evaluación que se hizo donde el aeropuerto de Toluca salió muy mal calificado, ¿no? Sí, como que sorprende, ¿no? Porque pareciera que no es para tanto, ¿no? Que a diferencia de otras terminales, no la del Distrito Federal, que es una de las más grandes y modernas, pero sí de otras ciudades que no son tan grandes, no parece que Toluca esté tan mal, ¿no? Por lo menos no en apariencia a quienes hemos hecho uso de esos servicios. No nos parece que esté en esa posición donde la ubica, ¿no? De las últimas en América Latina, de las últimas en el país. Sí, parece que como que los criterios que utilizaron no son muy los correctos. Así es. Y bueno, también finalmente la semana pasada el PRD dio a conocer la lista de sus candidatos, alcaldes, diputados locales, por municipios y distritos reservados. Y entre ellos destaca que en Toluca sí va el abogado Gerardo Fuentes Ruiz, que sí va Juan Abonella Nesabuacoyo, que bueno, fue un acuerdo político importante, y da a conocer también la lista de plurinominales. Siguiente, ahí está por delante el que es alcalde de Nesabuacoyo, ¿no? Así es, Víctor Bautista, y el número 3 es Ricardo Moreno, el exalcalde. Realmente ellos, hasta el 3, podríamos decir que tienen segura una plurinominal, ¿no? Sobre todo ahora que el PRD va solo, que los votos y todas las fórmulas de distribución van a ser directamente en beneficio de ellos. Claro, esto fue una parte, pues, de lo que ya estamos viviendo en el periodo preelectoral. Así es, y bueno, vamos a seguir viendo muchas figuras, pero bueno, el tiempo se nos ha acabado, nosotros nos tenemos que ir. Macario, buenas tardes. Buenas tardes, Greta, buenas tardes. Buenas tardes, los dejamos con Giovanni Espinoza a cargo del resumen, y seguimos por internet.